Música Mi nombre es Rubén Santana, soy Artín Jacobo, soy de 2021, mi fecha de nacimiento 16 de febrero de 2005. Mi mamá se llama Flor María Jiménez, ama de casa, soy Mercedes Santana, trabajo en la Central Romana. Mi mamá se llama Julio César de la Rosa Jiménez. Inicié Nebaté y Peligro en Guaymate, ahora estoy en segundo en Jalonga, San Pedro. Comencé a jugar pelota a los 7 años en Guaymate, ahora estoy donde atinga Cobo. En el chiquito me ha gustado la pelota, es un juego muy divertido, competitivo y me gusta competir con los demás. Y por ayudar a mi familia, mi mamá también. Javier Valle, por la agresividad que tiene en el chorretor. Y me gusta Tati, por la agresividad que tiene en el juego y la comunicación cuando están en el terreno. Los bichos que se cuiden, que llegó la fiera y que intenten tirar, que algo va a dar. Yo soy JDB, ¿y tú? Buen día, mi nombre es Astin Jacobo. Yo soy el dueño de Astin Jacobo Baseball Academy. Esta academia fue fundada en el 2000. Tenemos 20 años, pero tenemos toda la vida en esto, ya que mi padre fue el primer escado de San Pedro de Macorís. Y él tenía muchachos que él practicaba desde muchos años atrás. Estamos ubicados en San Pedro de Macorís. Hemos firmado muchos muchachos. Nuestro honor es educar, darle buena formación y entrenar a los muchachos hasta el más alto nivel donde podamos llevar. El joven, Rubén Santana, entiendo que no solamente para este año, sino para muchos años, los de atrás y los de ahora, es probablemente uno de los mejores perroteros que yo he tenido. Santana, lo que me impresionó de él fue que a los 12 años, cuando él vino aquí y Billy lo pudo ver, me lo mostró en un juego. Yo lo vi que ese día se delizó en segunda, chocó con el coche, con el Ketchel en home play. Y en la tarde lo veo caminando en sandalia y tenía una cortada gravísima en el pie. Y yo me pregunté que cómo ese niño, con esa cortada, podía jugar con esa agresividad. Es un jugador de cinco tools. Batea, corre bien, tiene poder, tiene buen contacto, tiene buena defensa, tiene buen brazo y tremendo make-up. Está en segundo de bachillerato con 15 años. Y es un joven con un atletismo y una fuerza que probablemente sería un show de todo de 30 honrones, cosa que no se anda viendo. Rubén Santana viene de una buena composición familiar. Su padre y su madre, ambos viven, son una linda pareja. Su padre trabaja con la Gulf and Western, que es hoy el central romana, desde los 12, 13 años. Es un supervisor que habla varios idiomas. Su madre es una ama de casa. Trabaja en la casa con los niños, son dos hermanos. Y son una familia muy unida, muy bonita. Son cuatro de la familia, dos hijos, varones y madre y padre. Son excelentes familias y creo que esa crianza que él tiene lo va a ayudar a salir hacia adelante. Rubén Santana llegó aquí y cuando yo vi al niño, yo vi las condiciones que él tenía, buena mano, poder en el bate. Y se le vio que era un niño tranquilo y por eso lo adquirimos a la persona que lo trajo aquí. Rubén Santana es un pelotero que yo lo comparo con dos jugadores. Él tiene el físico y el tamaño de Miguel Tejada y la fuerza de Miguel Sanó. Ese tipo, cuando vayan pasando el tiempo y los años, yo entiendo que él tiene el poder para dar 30 o más en Grande Liga. Julián Santana JDD, JJDB. JDD, JJDB. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Rubén Santana. Se tiene que contar con... Scusas de Cies��ca. Ceará nada casa con una bíblica. Corrió una ayer. No te lo que quiero. Yo te quiero. Aminal de Muleyes. Todos son para amigos. ¿Puedo ir a Marisol? Sal. Comproso. Se hanES. Y... ¡Arriba! Miren. ¡Arriba! Y los entrenadores Que bajen los prospectos Para la JDB